Doctor Apolo, la moralidad de mi familia está en juego. El respeto empieza por casa. Le pido que recapacite y vuelva la cordura. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres Rodrigo. Así es. Ok. Rodrigo, ¿por qué demandas a Laura y qué exiges para que se resuelva tu caso? No te voy ni a preguntar por qué viniste vestida así, por qué dices eso aquí no es no. Me imagino que tenga que ver algo con el caso. Sí, doctora. Ok. Entonces lo responderás a su momento. Bueno, antes que nada, buenas tardes, doctora Apolo. Buenas tardes. Yo he venido aquí a exigirle a ella, a demandarle, que desista de la idea de ir a marchar con las p*** a la calle para abogar por sus derechos. Que desista de esa idea o que entregue la custodia de nuestra hija y el divorcio. ¿Pero cómo que a marchar con las p***? ¿Qué me estás hablando? Eso es lo que pretende. Pretende marchar por los derechos de las p***. Es una locura. Así como lo oye usted, es una tontería. Yo soy mexicano. Yo me crié en México hasta los 10 años. Toda mi infancia estuve allá. Viví con mi padre y con mi madre hasta que mi papá abandonó a mi mamá por una p***. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y que tienen una bebé de un año? Sí. Ok. Y tú vienes a exigirle a tu esposa que no se vista más así y que no vaya a las marchas o a los desfiles de p***. Sí. ¿Pero de qué desfiles tú me estás hablando? Yo no tengo la menor idea de que las p*** estaban desfilando. ¿Dónde desfilan y por qué? Así lo es. Pues ella es la que se ha enterado de todo eso. Permíteme hablar. ¿Sí? Sí. Ok. Mire, yo la conocí aquí en Estados Unidos. Me enamoré de ella por ser una mujer decente. Pero hoy me doy cuenta que definitivamente ya no lo es. Soy una mujer decente. No la reconozco. En fin. Se desató totalmente. Ok. Perfecto. Laura, ¿de qué me está hablando tu esposo? Ok, doctora. Déjeme, yo le explico. Primero que todo, quiero decirle lo desilusionada que yo me siento de que, bueno, el hombre que yo amo, mi esposo, con la que tenemos un hogar, tenemos una niña, que siempre me ha apoyado en todo, no me apoya en eso, que para mí es muy importante. Eh, yo le voy a mostrar, si me permite, doctora. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Vienes a hacer eso aquí a la calle? No, no, déjame, déjame, déjame. ¿Ve usted lo que viene? ¿Ve usted lo que viene? ¿Doctora? ¿Usted ve? ¿Ve usted lo que viene? ¿La clase de vulgaridad es que se pone a hacer aquí en televisión en frente de todos? No lo puedo creer. ¿Pero qué es lo que pasa, doctora? Es inconcebible. Yo quiero mandar un mensaje. Esa es mi manera de mandar un mensaje, porque desafortunadamente, esos son los mensajes que funcionan. ¿Pero qué te pasa? Es como si tuviera un traje de baño. ¿Cuál es el problema? Pero de esa manera viene el... Yo todavía sigo sin entender cuál es el... O sea, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ellos, doctora? No entiendo, explícame, ¿de qué tú me estás hablando? Doctora, yo vengo aquí para... ¿Cómo le explico? Para defender a los derechos, mis derechos de mujer y a los derechos de todas las mujeres que están acá, porque el hecho de que nosotros nos vistamos provocativos, el hecho de que nosotros nos vistamos sexys, nos vistamos así, no les da el derecho a los hombres a abusarnos. Correcto. Nosotros no somos un par de pechos. Tienes razón. Lo que pasa es que eso es lo que los hombres miran. Entonces, el problema, la perversión, no está en la vestimenta de la mujer. Es verdad. Ahora, eso no lo va a suceder. No, y la mente con que se mira. Es así. Porque el cuerpo humano es hermoso. Claro. Pero lo que pasa es que los hombres se vuelven así, es por su mente podrida. Ok. ¿Me entiendes? Pero, ¿de qué marchas me habla él? Ok, déjeme, yo le explico, doctora. Hubo un caso en Canadá, en la Universidad de York, no sé si usted escuchó, de un policía que le empezó a decir a las estudiantes de que, bueno, que si no querían que las violaran o las ofendieran sexualmente, entonces que ellas no deberían vestirse como por... Qué estúpido, ¿verdad? Exacto. Claro, porque eso es algo que muestra que él es pervertido, que él haría una cosa así, porque él piensa de esa manera. ¿Me entiendes? Sí. Laura, tú no vas a ir a cambiar la mentalidad de todos esos discursos. Ok, espérate, y a raíz de esto, ¿qué ocurrió? Bueno, eso creó mucha conmoción en la comunidad canadiense, que ahora está esparciendo en todo el mundo, ahora hay movimiento en Londres. Yo incluso fui hace un par de días a la marcha del DF. Y pretende hacer una gira así por todos lados. Sí, claro que sí, doctora. Yo me fui porque... Sí, orgullosamente lo dice. Porque yo siento como deber, siento que todas las mujeres tenemos el deber de luchar por los derechos. Porque, doctora, ¿cómo le digo? Si uno no dice nada, nada va a pasar. Es cierto. O sea, los cambios que han pasado por ahora, hasta ahora, son por gente que habla. Y la desgracia del mundo, que está podrido como está, no es por los abusadores, pero es por el silencio de las personas que callan. Doctora, ella pretende hablar de esa manera con mi hija en brazos, vestida de la misma manera. Así pretendes vestir a una niña de un año, por Dios. Pero es para mandar un mensaje, mi vida. Es para mandar un mensaje, no es para que se burlen de ella. Todo es solo para mandar un mensaje, doctora. Aunque lo niegues, aunque no te guste. ¿Quién va a cambiar esto, doctora? Él me dice, ¿por qué lo hago yo? Si hay 2.500 personas que lo hacen. Bueno, 2.500, dos. Porque mi hija y yo vamos a seguir yendo para toda parte para mandar un mensaje, doctora. Ya, ya te entendí. Ahora ya te entendí bien. Bien. ¿Alguien me trajo alguna evidencia? ¿Algún testigo? ¿Tú trajiste? Sí, yo traje un video de lo que es la marcha, para que vea que no es nada sin moral. Perfecto.